¡Oh! ¡Wah! 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 Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos sean al tercer tutorial básico de lo que sería Warframe, para los que acaban de iniciar a jugar Warframe. Y bueno, en esta ocasión como podemos ver, aquí tengo lo que sería mi cuenta, la principal, la que juego siempre. Y bueno, como pueden ver ya tengo personalizado, todo lo tengo abierto, ya, o al menos la mayoría, ¿verdad? Porque la parte hasta atrás todavía no la he hecho, es una misión en especial, ya la tengo pero no la he hecho. Y bueno, como pueden ver mi Warframe, pues también completamente personalizado, y es otro Warframe que es aparte de los tres que te ponen al principio. Pues bueno, vamos a comenzar este tutorial, tal vez dure un poco menos este tutorial básico, porque ya nos sueltan pocas cosas de lo básico, ¿ok? Para comenzar este tutorial básico, vamos a comenzar de este lado. Como pueden ver ya tengo todo abierto, como les mencioné. En esta parte de aquí, nos va a decir las aventuras o las misiones que hemos hecho, ¿ok? Básicamente, casi todas las hemos hecho, que es la de la Sargwing, donde te dan unas salas especiales para poder viajar a través del espacio. Con unas misiones especiales también, por supuesto, porque pues no es como que misiones comunes. La arena de Inaros no la he terminado, es para obtener un Warframe tipo la momia, la película es la momia, ¿verdad? Mensajes ocultos es para obtener a otro Warframe mujer, que aún no lo he leveleado y ahí lo tengo. El segundo sueño lo acabo de desbloquear, no lo he hecho para nada, creo que le hice tres misiones cuando mucho, ya no hice nada. Este segundo sueño es una misión cinemática muy, muy buena, aún no lo he hecho porque lo quiero grabar. Tenemos la misión de Nata, que es con la que saqué el segundo sueño, creo que esta ya la hice, no estoy muy seguro. Tenemos sueños robados, en el cual tenemos que buscar piezas arcanas robadas, que es algo complicado para el nivel en lo que lo hice. Tenemos el nuevo extraño, que esta es una misión exageradamente larga, en el cual hay que escanear a personajes que vamos encontrando dentro del juego. Aún no la termino. Tenemos la presa de Bor, que es la misión principal en la que salimos en el primer video, ya la tengo terminada. Tenemos el aullido del Cubrow, el Cubrow es una mascota que obtienes como tipo perro. Tipo perro vampiro, no lo sé, está muy extraño. Ya la tengo terminada, una vez despierto, que es la que continúa de la presa de Bor, y encuentras a unos monos zombies infectados, se llaman. También la tengo terminada, un hombre de pocas palabras, también la tengo terminada, que se llama... Aquí obtienes a un compañero, que se llama Clem, que básicamente pertenecía a los malos, pero desertó. Tenemos la del paciente cero, que aún no la tengo terminada, porque es una misión de muy alto nivel. Y la verdad está muy difícil. Tenemos el precepto de Jordas, aún no la he comenzado tampoco, porque necesito algunas cosas en especial que no sé dónde se consiguen. Y la última, supongo que esta es la del Capitán Bor corrupto, que sí lo he visto, pero no la he podido conseguir. Ok, en esta parte de aventuras, son las misiones que te dan, las misiones que has hecho y demás, ¿verdad? Aquí te van diciendo qué es lo que has hecho y lo que no has hecho acerca de la misión. La verdad, le da uno clic y es increíble lo que puede ver realmente acerca de la misión. Está muy padre, muy muy padre. En universo, aquí es algo básico que vas a tener dentro de lo que va a ser tu juego. Y que te va a ayudar muchísimo para saber acerca más del juego. Y algunas cosas que tal vez no encuentres, ¿no? En la parte primaria, perdón, donde dice compañeros, vamos a meternos y vamos a poder encontrar a los sentinelas que hay. Y los compañeros que serían como tus mascotas. Acaban de salir estos gatos, gatos peces, porque son como un gato pez. Cola de pez, si pueden verlo. Y bueno, la verdad no tengo ni idea de este tipo de personajes, ¿verdad? Tenemos también compañeros Prime que serían lo premium del juego, por así decirlo. Y cada quien viene pues con sus armas, realmente. Están muy bonitos y todo. Esto viene ya completamente gratis, no lo tienes que escanear ni nada. Cuando tiene estas alitas aquí es de que lo has descubierto al 100% o de que los tienes en nivel 30 al menos. El nivel 30 aquí, por ejemplo, en el juego es lo más alto que puedes llegar con un Warframe o con un personaje de estos, ¿ok? Es lo más alto, o con un arma, por ejemplo, es lo más alto que puedes llegar. Este, sin embargo, hay unas piezas en especial dentro del juego que se llaman catalizadores Orokin que pueden duplicar ese 30 a 60 y a veces hasta 78 puntos. ¿En qué ayuda que lo leveles tanto? No es el nivel lo que lo hace más fuerte, sino los mods, recuerden. ¿Ok? Entonces, en vez de tener 30 puntos de mods, puedes tener 78 o 60 puntos de mods. Es lo que lo hace más fuerte, ¿ok? Ahora vamos a la parte de objetos. En objetos vamos a tener que escanear objetos realmente raros y diversos que tenemos en el mundo Warframe. Y como pueden ver, como les había mencionado, esta U con alitas que tenemos aquí es cuando uno lo tiene a nivel 30, pero en este caso es cuando uno lo tiene escaneado según los escaneos que requiera. Le damos clic y nos dice el nombre, que sería Barril Explosivo. Escaneos 14 de 12. O sea, necesitas 12 escaneos para que lo tengas a full escaneado y te dé alguna explicación, realmente, alguna información de estas cosas. Estos conos los vas a encontrar mucho al principio cuando juegues en la Tierra, ¿ok? En lugares selváticos lo vas a encontrar exageradamente mucho, mucho, mucho. Lo tengo escaneado 75 veces. ¿Por qué? Porque estos conitos o estas piñitas que aparecen en estas piñas, ¿verdad? Te dan objetos especiales una vez que los escaneas. Algunas cosas te dan objetos especiales ya escaneados, ¿ok? Tenemos las consolas, tenemos algunos contenedores Orokin, que te vas a enfrentar a los Orokin. No creas que, aparte de que son una leyenda, pues no te vas a enfrentar a ellos. Te vas a, vas a pelear, no te vas a enfrentar, los vas a tener que hasta besar, la verdad, o sea, los vas a topar de enfrente. Tenemos las cajas, plantas, estas plantas, por ejemplo, estas que están aquí, estas tres, también te dan objetos especiales, te dan unos brebajes para poder crear algunas pociones o restauradores de vida. O sea, que los restauradores de vida, o al menos el plano es difícil de conseguir en juego. También lo puedes comprar, según yo recuerdo, no estoy seguro. Pero según yo recuerdo, sí se puede, ¿ok? Las madrigueras de los Cubrow, que por sí hay unas como cuevitas hechizas por ahí, o mal puestas en el mapa porque se notan realmente muy bien. Que es de donde salen estos perros murciélagos, ¿verdad? Perros vampiros, les digo yo. Tenemos las pompas, que suena como a nalga, ¿verdad? O a culo, a coño, pompa. La pompa, pues es una especie de escudo metálico inflable. Una tecnología muy extraña, realmente. Los rampant, más barriles explosivos, cámaras que te vigilan, los puedes destruir, por cierto. Cosas raras de los Orokin, como sería la bola de la muerte, que es esta cosa. A veces lanza rayos, a veces te avienta una onda expansiva, que te avienta hasta casa de tu mamá. O sea, hay muchas cosas por escanear aquí. Miren, hasta tiburones hay. Porque cuando te dan las alas, no simplemente es para que vueles por el espacio exterior, sino también para que te sumerjas bajo el mar. Y puedas encontrar la nueva fauna, ¿verdad? Otra, bueno, esto lo vamos a dejar al último, donde dice rarezas. Porque es algo, tanto básico como no básico, ¿ok? Es algo que uno va a ir encontrando dentro del juego. Pero ahorita lo explicamos. Ahora tenemos lo que son los Warframe y las Archwings. Los Warframes van a ser las máquinas de guerras o el personaje que tú traes. Cada uno tiene sus habilidades especiales. Y también hay muchos que tienen sus dobles, pero en modo Premium. Que aquí se llaman Prime, ¿ok? Prime. Ahora sí que como el Transformers, ¿no? Los Primes. Aquí se llaman, por ejemplo, Ember Prime, pero también hay Ember común. Y algunos tienen sus dobles y otros no. De tipos de alas, hay muchos diferentes. ¿Ok? Aquí pusieron al modelo de mi personaje con las alas más comunes. Que se llaman Odonata. Esta misión te la van a ir dando poco a poco. Y tienes que hacer una misión que se llama Excavación para poderlas conseguir. Son tres piezas. Más aparte lo que sería el modelo completo para poderlos armar. Te van a costar lo que son componentes y dinero para poderlo crear. ¿Ok? Así que tienes que jugar bastante para poder conseguir lo que necesitas para armar las cosas en sí. Tenemos las Amesha que acaban de salir. Estos salieron con la última actualización. La verdad, no las he tenido porque se construyen en el Dojo. El Dojo va a ser como el lugar donde reside tu clan. Va a ser como la casa de tu clan. ¿Ok? Tenemos estas Odonata. También tenemos estas. O sea, hay bastantes modelos. Y cada uno da diversas cosas. Como pueden ver aquí dice la salud, el escudo, la armadura, el poder. ¿Y qué clase de poderes tienen? Porque también tienen poderes diversos dentro del mar y dentro del espacio. No vas a poder utilizar tus poderes como Warframe o como tu personaje principal. Sino con los poderes de lo que serían las alas. Estas alas robóticas. Y bueno, pues estos son todos los Warframes, Primes y Warframes normales que salen. Hay tanto hombres como mujeres. En el caso de que seas hombre y te guste utilizar a un PG. Como le dicen un PJ de femenino. Pues bueno, puedes escoger. Hay bastantes femeninos y también hay masculinos. En el caso de que seas mujer y dices. Es que a mí me choca tener a un hombre de personaje. ¿Por qué siempre tiene que ser hombre? Porque no hay mujeres. Pues mira, aquí hay mujeres. Y mujeres guerreas de verdad. Porque la verdad. Tienen mucha más agilidad que los personajes hombres. Y mucha más agilidad en cuanto a lanzar poderes. Los lanzan más rápido. Y a veces hasta los poderes son más fuertes que los de los hombres. Así que pues hay cuidado mujeres. Que si quieren jugar un juego con personaje mujer. Y romperles el trasero a los hombres. Aquí está una buena opción. Hay bastantes Warframes. Y hay unos que la verdad que no se sabe si son hombre o mujer. Como por ejemplo Equinox. Es un personaje doble. Se puede hacer tanto mujer como hombre. Como ven. Ahí cambió. ¿Se dieron cuenta? Con la cinemática cambió. Ahí lo vemos parado de una forma. Con dos cuernos. Uno negro y uno blanco. Y ahora. Está parado de otra. Y es una mujer si se dan cuenta. O sea. Es un personaje doble. Hay personajes de todo tipo. Y con poderes realmente alucinantes. Dentro del juego. Sus poderes son increíbles y devastadores. Y me encanta la verdad este juego. No lo puedo negar. Vamos con la sección de armas. Ok. Ya me tardé mucho con esto. Bueno. Armas hay. Jole. Que decirles. Hay multi armas diversas. Y armas. Que se parecen unas a las otras. Pero que no lo son. Por ejemplo. Aquí estaban los machetes. Tenemos estos machetes. Bueno no son machetes. Son unos carniceros. Y tenemos los carniceros prisma. Los carniceros comunes. Se pueden comprar en la tienda. Y armarlo uno mismo. O puedes conseguir el plano. Jugando varias misiones. Y lo que serían los carniceros. Dobles prisma. Son en misiones especiales. Y tienen mucho más rango. Mucho más poder. Cortan más. Hacen más daño. O sea. Hacen una destrucción increíble. Igualmente hay armas prime. Como pueden ver. Aquí está el arma prime. Lo que sería el premium del juego. Y aquí está el arma común. ¿Verdad? Y hay una infinidad de armas. Tanto milis. Como de disparos. Como de rayos láser. De explosiones. Lanzamisiles. Granadas. Kunais de espiral. O sea. Hay una exageración de armas. Tenemos también las armas vivas. Porque también las armas tienen vida aquí. Son unas armas que están infectadas. Por un virus. Que sale del espacio. Y bueno. Como pueden ver. Pues se mueven. Realmente. Es una exageración de armas. Lo que hay. Y cada una tiene. Pues su poder diverso. Y distinto. Y algunas les parecerán. Completamente aburridas. E inútiles. Y algunas. Que con un solo disparo. Matan a 10 millones de personas. Realmente. Y no. No tienen gasto alguno. En balas. La verdad. Muy. Buenas armas. Y como ven. O sea. Las que tienen la U con alita. Son las que yo he descubierto. Y tengo hasta nivel 30. Claro que he utilizado más. Y no las he leveleado a nivel 30. Y las vendo luego luego. Porque me aburren. O porque no. No es lo que yo pienso que son realmente. Pero. Pues realmente. Hay muchas. Muchas cosas. Hay armas. Realmente alucinantes. Y esto es algo de lo que me gustó mucho el juego. Porque son armas. Digamos. Tipo Halo. Como el rifle de plasma. En el cual que dices. No mames. ¿A poco existe algo así? Bueno. Pues si no has jugado a Warframe. Pues no tienes ni puta idea. De. De que hablas. ¿Verdad? Aquí hay cosas extrañas. Pero extrañas de a de veras. O sea. Hay cosas exageradas. Y raras. Como pueden ver. Aquí tenemos un machete. Un machete láser. Por si fuera poco. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque. Danny Trejo dijo. Yolo. Yo me voy con Warframe. Y decidieron hacer un machete para él. Y bueno. Tenemos a los enemigos también. Disculpen. Es que tanto hablar. Me secó la garganta. Y bueno. Aquí tenemos a los enemigos. O al menos la mayoría de los. Bueno. La minoría de los que te van a salir. Porque. Hay muchos más por descubrir. Como pueden ver. Todos estos no los he descubierto. ¿Y cómo los vas a ir descubriendo? No creas que nada más viéndolos. Este. Te los van a contar aquí. Tienes que escanearlos. Y hay dos tipos de escáneres. Para poder escanearlos. Pero. Yo les voy a dar también. El que es el más favorable. Para ustedes. Entonces. Aquí por ejemplo. Aquí dice todos. Me los ponen revueltos todos. Vamos a escoger el primero. De aquí arriba. Que se llaman. Grinier. Estos grinier hablan como entre ruso y alemán. Es un idioma. Bastante peculiar. Y es inventado por el juego. No es un idioma. Realmente ruso. Ni alemán. Se escucha parecido. Pero no lo es. Y sus letras son realmente. Raras. Pueden buscarlo en Wikipedia. Y si. Tienen sentido. Sus letras. Son inventadas también. Bueno. Los grinier. Se identifican por ser casi humanos. Solo que lo que pasa con estos grinier. Es que tienen los ojos. Como tipo. Pues demoníacos. Digamos. Como pueden ver. Se les puede notar poquito. Pero tienen los ojos rojos. Son casi humanos. Los grinier son clonados. Así que. Como están clonados. Todos. Todos son iguales. Y por si fuera poco. Este. Están todos retrasados mentales. Solamente entienden. Matar. Teno. O te gritan. Teno. Scum. O cosas así. No te. No te hablan más. O sea. Son pocas palabras. Las que te dicen. Son retrasados mentales. En su mayoría. Más que los jefes. Que son de donde salen los clones. Son. Son los que son los pensantes. Son los que realmente. Tienen cerebro. Para poder hablar. Como esta. Es una jefa. Que vas a encontrar. Esta también es su hermana. Este. Hay muchos jefes. Por ejemplo. Este tipo. De aquí. Son. Son los tipos. De. De griniers. Pesados. Son los jefes. Que vas a ir encontrando. Por ejemplo. Esta cosa exagerada. Y rara. Extraña. Es una cabeza voladora. De hecho. Con cuerpo de robot. Es una máquina de guerra. Gigantesca. Este wey. Y bueno. Son los que pueden hablar. Que la de Time. Es mujer. Como pueden ver. Tiene dos codos. Y bueno. Es una exageración. Que se llama. El. El. Griniers. Más inteligente. Stealregor. Que es este tipo. No tiene patas. Están hechos robots. Porque su. De hecho. Su generación. Su genética. Está. Hecha puré. Se están. Se están desintegrando. Están hechos. Casi zombies. Por eso tienen partes robot. La mayoría. O algunos. Están. Vendados. Como esta tipa. Que se llama. Magieca, esta doma una especie de gato, gato perro, mutante pez, algo así bien extraño y está, como la ven está rara, no tiene piernas de carne y hueso, también está podrida y todo lo demás está vendada, son como leprosos digamos. Los siguientes son los corpus y bueno es el contrario del grineer, el grineer son unos y los corpus son otros, también son humanos pero tienen su propio lenguaje y bueno están en guerra uno contra el otro, igualmente tienen a sus guardaespaldas y más que sus guardaespaldas también tienen a sus jefes finales que tienes que enfrentar como este que es el chacal, es el segundo o tercer jefe que tienes que enfrentar y la verdad no está tan difícil. Yo me lo imaginaba muy diferente pero no, no, no es algo de que sorprenderse y creo que me han quitado un jefe que tenía, si me quitaron un jefe, bueno no importa. Este tenemos también ahora a otra facción que se llama los infestados o la infestación, que estos tipos son como el tipo flood de Halo o el tipo zombie del espacio verdad, es una infección que se les pega tanto a los grineer como a los corpus o a los que son más o menos humanos y se convierten en criaturas asquerosas y horrendas que hacen muchísimo daño, tienen mucho escudo, se curan entre ellos, se convierten en estas cosas realmente entonces son diversos y todos tienen sus poderes y son realmente parecidos a lo que son sus contrarios, por ejemplo el grineer más común es este, lancero fronterizo es el más común y el que más van a ver y en los infestados pues se convierte en esta cosa, como pueden ver aquí está la cabeza de lo que sería nuestro grineer y sus patas y tiene más patas y un brazo y o sea es una especie de zombie mutado del espacio, ok tenemos al mundo salvaje que también es la flora, la fauna que hay en los planetas y que hay que escanear tenemos a los cubros que son los tipos de perro que hay que te persigue y te muerde y te hace mucho daño si no te cuidas digo al principio al menos, los cabas son los gatos, gato pez, que estos los van a encontrar mucho mucho después, esto ya es muy avanzado para ustedes vemos a las rayas del desierto, estas son unas mantarrayas que viven en el desierto, no hay agua, se esconden bajo la arena y te disparan dardos, o sea algo extraño esta es de una misión, este tipo es de un warframe nuevo o semi nuevo que salió igualmente hay que matarlo, lo puedes escanear, no hay ningún problema tenemos a los orokin, como su nombre lo dice oro, porque pues manejan el oro en sus artesanías por eso brillan tan bonito y todo el pedo y básicamente son, son este, se les llaman corruptos porque desertaron de sus antiguos clanes que serían grineer y corpus y están unidos unos con otros, de hecho hay hasta infectados corruptos por si fuera poco que están unidos unos con otros y hacen muchísimo daño señores, muchísimo y algunos son inmortales o básicamente casi inmortales, tenemos a los ocultistas en el segmento de los conscientes estos son los destruye planetas, verdad, que hay que detener, es otro tipo de misión más adelante y vamos a tener al Stalker, al señor Stalker que trabaja para los conscientes y que quiere destruir a los Teno o los Warframes en todo caso a tu personaje principal lo quiere destruir cuando juegas con otros personajes es muy común que salga y trate de matarte tiene muchísimo daño, muchísimo poder se hace invisible y por si fuera poco tiene una exageración de escudo y vida que bueno y bueno, te da algunas recompensas también, no crean que nada más es cosa de que te sale porque si ya es un ninja super pasada de lanza y bueno, en fin vamos a ir ahora con el segmento de los mods que es algo muy importante miren, yo creía que iba a durar muy poco este video pero no realmente va a durar lo mismo bueno, vamos a empezar con el tema de los mods porque es muy importante ok, este tema ya me saltó un tema que tenía que hacer al principio no importa, vamos a hacerlo en otro video en este tema de los mods más que nada son estadísticas ok, sin mods tú no eres nada sin mods tu personaje y tus armas no hacen nada de daño aquí les voy a mostrar tengo el Carrier Prime por ejemplo y cuando uno lo quiere mejorar pues no es que nada más lo subas de nivel porque lo tengo a nivel máximo tienes que meterle mods aquí es donde entran los mods señores y tienes que tener mucha habilidad para poder conseguirlos en niveles altos claro, porque también hay mods que se llaman mods pesadilla y por si fuera poco los malditos mods pesadilla son a pura vida no te cuentan tu escudo entonces si te matan o te levantan o te revives a ti mismo tienes hasta cuatro vidas si no lo logras hacer esa misión en cuatro vidas olvídate te sacan de te sacan del servidor bueno, no del servidor te sacan de la partida y te regresan a tu nave y adiós tu mod lo puedes volver a intentar sí pero digo si fallaste la primera vez no crees que falla es la segunda entonces los mods lo que hacen es darte muchísimas cosas por ejemplo este mod lo que hace te da capacidad de escudo son de los mods principales que te van a salir los de este color son los mods bronces ok este te da capacidad de escudo lo tengo en 360% capacidad de escudo por si fuera poco el de vitalidad te da más vida lo tengo 280% pero para esto tú los leveleas como los leveleas ahorita se los explico más detalladamente hay mods de todo tipo y para todo hay tanto para tu personaje principal como para tus armas hay para otro tipo de cosas verdad que son los sentinelas lo que serían este tus mascotas lo que serían tus alas las armas el arma de tus alas de las archwing todo tipo de armas verdad tenemos los mods exilus los mods guardia para todos tus armas la que es la la primaria la secundaria y la de melee ok este tenemos también para lo que sean los mods de aura eso es algo más más allá pero en sí los mods tú los vas consiguiendo en misiones en diversas misiones matando enemigos o simplemente sobreviviendo oleadas de inmensos enemigos mientras más difícil sea el juego mejores mods te van a dar ok pero también existe una gran probabilidad hay una probabilidad del 48% no del si del 48% me habían dicho de que puedas sacar un mod de color dorado que son estos verdad realmente no son difíciles de sacar pero son muy comunes al menos como de este tipo este es el tipo común hay dorados comunes poco comunes y muy raros ok entonces los más comunes van a ser estos cafés siempre te van a salir siempre 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 luego continúan los plata que son estos de color azul luego siguen los dorados y por último como este que tengo aquí como ven nada más hay uno entre todo este montón este son los son los mods prime son los premium son los más raros de conseguir ok este los mods como les digo te dan estadística este da daño este da armadura este también da daño pero para la pistola abajo dice este es un mod de aura esto ya es el más avanzado esto se los explicaré en otro video ok este y te dan diversas cosas que uno le va a ir poniendo a su warframe o a sus armas para hacerlas más poderosas aún aquí tengo otro prime si así es no no es cierto mentira es un mod plata no es prime tenía otros prime pero bueno por ahí deben de estar y como pueden ver los que salen aquí de este color así opaco feo oscuro son los mods que no he descubierto aún pero que existen y que hay muchísimos regados por todos lados aquí tengo otro prime como pueden ver y es para escopeta o sea es una exageración de mods lo que hay y con lo que puedes hacer pues depende tanto de ti o de tanto lo que le quieras investigar para que tu arma haga el daño correcto porque existe el daño incorrecto y el daño correcto por ejemplo pongamos esta arma que la acabo de comprar no la he leveleado y es de las principales que salen en el juego verdad bueno pues yo entro aquí a mejorar arma y aparecen los mods aquí abajo acá arriba te cuentan que no hay nada y sale así ok aquí tú puedes ponerle lo que quieras no por ejemplo aquí te aparece cuánto impacto cuánto cortante y perforación tiene pero también le puedes poner daño daño calorífico daño de calor pero bueno también le puedes poner toxina si tú quieres y a veces se combina el fuego con la toxina y aquí abajo te dice lo que es fuego y toxina te da poder de gas o sea que se les creas un gas en su alrededor del enemigo y lo intoxicas poco a poco pero bueno lo que yo hago como daño incorrecto pero que parece correcto para el juego lo que uno hace es fácil y sencillo en la parte de abajo dice acciones le das click y en la primera opción dice autoinstalar se instala los que al juego le parecen correctos ok siempre te lo va a poner más bien dicho como por default pero puedes buscar su build de cada arma y buscar los mods que son correctos para el daño de esa arma y que te van a ayudar realmente en juego ok aquí yo tengo 135% de daño más velocidad de vuelo no sé por qué rayos tiene velocidad de vuelo un arma qué chingados tiene que ver no sé 15 de daño crítico más 15 de daño crítico más 10% probabilidad de estado la probabilidad de estado es lo que haces conforme a fuego toxina gas magnético esa clase de cosas no sé por qué me lo puso el juego si no tengo nada de eso pero bueno yo creo que ahora sí hasta aquí voy a dejar este episodio nos falta muchísimo por explicar muchísimo de lo básico así que hasta aquí voy a dejar este episodio y nos vemos en la próxima con otro tutorial básico y continuar acerca de los mods porque realmente este es un tema extenso y que necesitamos cubrir para los que no sepan de qué se trata ok entonces vamos en esta parte de los mods después iremos con la galería de arte que es algo sencillo los fragmentos también y lo último serían las rarezas esto esta parte es básica y hay intermedia también pero más básica que nada y en las rarezas tenemos esta piecita que parece un gatito o no sé qué madre sea pero bueno eso ya es más adelante y bueno amigos hasta aquí voy a dejar este episodio tutorial de Warframe para que puedan ustedes entender un poco más acerca del juego porque hay muchas pero muchas cosas raras y que a veces uno no entiende y dice bueno pues lo voy a jugar y voy a levelear hasta ser el mejor entrenador Pokémon verdad ahorita que está Pokémon GO y pues realmente uno juega por jugarlo pero entender el juego es otra cosa es otro tema y también es muy pero muy interesante pero bueno amigos nos vemos en la próxima Chaito 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 Chaito